Pues bueno, hablando de felicidad también, nació pero esta vez una niña, Penélope Cruz y Javier Bardem, padres de una bebé. Sí, ya tienen la parejita, dio a luz ayer a la niña, a pocas horas de nacer, el primogénito de los duques de Cambridge. También nació esta bebota, es la hermana pequeña de Leo Encinas, que nació en enero del 2011 en el Mount Sinai de Los Ángeles. Parece que la pequeña, de la que aún no se ha trascendido el nombre, llegó al mundo en una clínica madrileña, el Rubén Internacional. Y Penélope ha estado acompañado en todo momento por Javier Bardem, su marido y su familia. La recién nacida se va a llevar dos años y medio con su hermano mayor y apenas unos meses con la prima Antonella, la hija de Mónica Cruz, que nació el 14 de mayo. Ambas embarazadas, imagínate, la mayor parte del embarazo la han pasado juntas, ¿no es cierto?, compartiendo ese momento tan importante. Bueno, y el papá de Penélope tuvo una niña el año pasado, a finales del 2012, así que va a ser la tía de la que nació y se va a llevar menos de un año. Por un año, una locura. Así que felicidades Javier Bardem, ganador del Oscar y Penélope también por algo maravilloso que es tener este segundo bebé, esta segunda niña.